Yo sé que no me esperaba, yo le fui llegando como si nada Se cansó de los bobos, hablaba, por eso es que ahora anda sola Tiene un tictón y lo enrola, si se deja una refresa Pero afina una toteada y le gusta que le dé bicho de madrugada Que compré par de botellas, pero que no digan nada Y que le demos al perreo exótico como pa'l tiempo de la contra De la alianza, todas las carameladas Si sea yo soy caramelo, ella caramela Yo lo prendo, yo la toco, yo la beso, ella me cela Y yo que no ando con cualquiera Pa' no curtir el círculo, si sea la nueva era Chacales los del vínculo, los que andan en Rx Por toda la simbomboli, ella la que me guarda la tola Solo por si lo poli, la poli me copea por los fajo Por la fama, por la baby, los trabajos Porque estamos haciendo history, shorty No te quite el panty que yo lo corro y perdiste Después de que el negro te meta, vos sabes que ya fui the all night Vámonos para el motel, paparais Yo no soy como tú, es lo que te digo, no es chiste Me gusta que le de bicho de madrugada Que compre par de botellas, pero que no dejan nada Y que le de mojar perreo exótico Como pa'l tiempo de la contra De la alianza, todas las carameladas Si sea yo soy caramelo, ella caramela Yo lo prendo, yo la toco, yo la beso, ella me cela Y yo que no ando con cualquiera, pa' no curtir el círculo Si sea la nueva era, ya cale los del vínculo Yo le gusta salir de party todos los fines de semana Ella prende mar y la bota por la ventana La cura de Hardy, pantalón Dolce & Gabbana En la disco se mueve como si fuera la cama Ella duro con la boca hasta el sentir que se vomita Grita que le encanta y eso bajo la palpita Tiene un novio que no le da lo que necesita Yo la estoy lamiendo desde el culo de la cuclita Tú te pones pa' la cosa Te como ese culo en una sola cosa Mami, a mí me gusta cuando ese culo me rosa Toma a jugar y se da los pases de rosa Tú te pones pa' la cosa Te como ese culo en una sola cosa Mami, a mí me gusta cuando ese culo me rosa Toma a jugar y se da los pases de rosa Yo sé que no me esperaba Yo le fui llegando como si nada Se cansó de los bobos, hablaba Por eso es que ahora anda sola Tiene un cripto ni lo enrola si se deja una refresa Pero al final una toteada Y le gusta que le de bicho de madrugada Que compre par de botellas pero que no diga nada Y que le de moja el perreo exótico Como pa'l tiempo de la contra de la alianza Toda la caramelada Si se yo soy caramelo, ella caramela Yo lo prendo, yo la toco, yo la beso Ella me cela y yo que no ando con cualquiera Pa' no curtir el círculo si se a la nueva era Y sacarle luz del vínculo Deja usted Leal y transparente Ese es yo el problem, papi Máximo nivel The Nation Deja fixe, mami Dos veintiuno Dos veintiuno Gracias por ver el video.